Te voy a pedir ahora el 36. Esto tiene que ver, lo que vamos a ver, tiene que ver con esta historia. Tiene que ver para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Y después de eso voy a agarrar el mapa, porque este type dura como 10 minutos. Lo vi anoche, me pareció más que interesante, y lo vi en la cadena Telesur, me pareció más que importante, interesante, no, venezolana de televisión. Me pareció más que importante poder compartir con ustedes lo que vamos a ver. ¿Cómo choca? Con lo que decía Alberto Caldó. Yo, estaba Alvaro Vallo allí, Sanguinetti, vi unos cuantos que, Siganda, vi unos cuantos que me acuerdo de ellos, estábamos viéndolo con Duilio. Duilio en ese momento, Alicandro, estaba trabajando en una radio y trabajaba debajo del escenario, era un gurí. Va, somos guríes todos todavía. Vamos porque esto es internacional, pero vean cómo el mundo está cambiando, y no pa' bien, y no pa' bien. Vamos a verlo, Beto. Hemos hablado, y lamentablemente se repiten, y se repiten con una extraña complicidad a nivel internacional. Los que siguen dossier, que felizmente son muchos y de todas las latitudes, cosa que agradecemos en nombre de todo el equipo que hace posible esto, sabrán que hemos referido muchísimas veces que los países del Magreb, Magreb es el norte de África, ¿no?, funcionaban como un reloj suizo. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, la Libia, el coronel Gaddafi. Aquí, siendo el coronel Gaddafi un hombre educado en las mejores academias militares de Europa, cuando era generoso con ellos y hacían negocios, no era ningún problema. Cuando llegó la orden de cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente a favor de los intereses de Estados Unidos y su aliado privilegiado de Israel, las cosas empezaron a cambiar, sobre todo por el énfasis independentista de gente como el coronel Gaddafi o como Saddam Hussein. El coronel Gaddafi, hijo de gente de tribus del desierto, sabía muy bien lo que significaba entenderse con la gente que venía a buscar soluciones a sus problemas y como un pater-familie se los solucionaba a todos. Cuando el coronel Gaddafi iba a los eventos internacionales en Europa y fui testigo de esto, bueno, todo el mundo se disputaba en una entrevista con el coronel Gaddafi. Ni qué decirle, y no piensen mal, las periodistas de Europa. Tenía ese magnetismo, ¿no? Fui testigo de una de esas reuniones internacionales donde él llegaba por avión, traía la camella de la cual desayunaba leche de camella, como buen hijo del desierto, y su caballo blanco para hacer ejercicio y quitación en los parques toda la mañana. Bueno, las periodistas le veían y se le iban encima, ¿no? Dicho esto sin mala intención, es decir, un tipo de magnetismo muy especial. Y cuando hacía buenos negocios con él, nadie lo tocaba. Cuando llegó la orden, se fueron contra Gaddafi, se fueron contra Saddam Hussein, otro personaje que manejaba como un reloj su país, y que lo tenía con un estándar de vida envidiable, como era envidiable el estándar de vida de Libia de Gaddafi. Vayan a ver ahora lo que pasó, ¿no? Bueno, a ver, nada de última hora que altere nuestro... No, nada que altere... Ahí había un cambio de satélite, pero no altera nuestra pauta. Acontecimientos en pleno desarrollo, y verán por qué abrimos con lo que abrimos hoy. Esto significa... Un aplauso a lo que hizo CNN, cosa que no siempre hacemos, ¿no? Una desconocida localidad, y vean por qué aplaudimos a CNN en esto. CNN hizo esto, y es un trabajo donde se denuncia la subasta de esclavos en pleno siglo XXI. Un hombre que está oculto, dice, 400, 700, 800, ¿quién da más? Estos hombres se venden por 1.200 libras libias, unos 400 dólares por persona. Están vendiendo esclavos, seres humanos. Aquí otro hombre comprado en un salón donde se ve a varios migrantes. Fuera de cámara un hombre pregunta, ¿qué ocurrió con los de Níger? Ya se vendieron todos, le dicen. Níger, contacto, envió este video a CNN, y CNN lo publicitó. Nosotros nos sentimos honrados de hacernos ecos de esto, este trabajo es felicitable. Después de meses de trabajo, pudimos verificar la autenticidad de lo que usted ve de aquí. Decidimos viajar a Libia para intentar verlo por nuestros propios ojos. Aquí estamos en Trípoli y comenzamos a entender cómo funciona esto. Nuestros contactos nos dicen que ocurren unas o dos veces hacia fin de mes, y que de hecho en las próximas horas habrá otra subasta de esclavos a la que intentaremos llegar. Para mantener la seguridad de nuestros contactos, hemos acordado no divulgar la ubicación de esta subasta, dice CNN. Pero la ciudad a la que conducimos ahora no es la única. Cae la noche, viajamos por barrios suburbanos, anodinos, haciendo de cuenta que buscamos a una persona desaparecida. Nos detendremos frente a una casa como cualquier otra. Ajustamos nuestras cámaras secretas y esperamos. Finalmente es hora de movernos. Nos hacen entrar a una o dos subastas de esclavos que ocurren esa misma noche. Acurrucados en la parte de atrás del patio con la luz que tapa gran parte de la escena, traen uno por uno a los hombres y comienzan las ofertas. 400, 500, 550, 600, 650, 700. Se vende muy rápido. Pedimos hablar con los hombres, el martillero, el rematador que venga aquí, no lo permite. Insistimos una vez más, queremos hablar con ellos y podemos ayudar. No, nos dice, se terminó la subasta y nos dice que nos vayamos. Bueno, se terminó la subasta, dicen que nos vayamos. Todo ocurrió muy rápido, entramos y en cuanto entramos comenzaron a cubrirse los rostros, pero claramente querían terminar lo que habían empezado y siguieron trayendo a los hombres. En árabe hablaban de ellos como la mercancía. Admitimos que habían vendido 12 nigerianos frente a nosotros. Honestamente no sé qué decir, fue probablemente una de las escenas más increíbles que he presenciado. Terejalsica, en Trípoli, es un centro de detención de migrantes. Estos hombres son inmigrantes con sueños de ser contrabandeados a Europa por mar. Llegan por miles, desde Níger, de Mali, de Nigeria, de Ghana. Es difícil creer que estos son los afortunados rescatados de los depósitos como el que vimos en la subasta. Son vendidos y esos depósitos comienzan a superpoblarse y hoy que se quedan sin dinero para pagarles a los contrabandistas. De estos hombres rescatados muchos dicen que son retenidos contra su voluntad. No nos lleva mucho tiempo encontrar a Victory. Victory fue un esclavo. Sabemos que muchas personas son vendidas por los contrabandistas. Sí, yo fui vendido. ¿Qué le hicieron? Fui vendido cuando venía aquí. Si mira a la mayoría de los que están aquí, si mira a sus cuerpos, verá las marcas. Fuimos apaleados, mutilados, hasta les metieron un objeto cortante por el trasero. ¿Lo entiende? Muchos perdieron la vida aquí. Yo estuve allí. La persona que vino a comprarme les dio el dinero. Luego me llevaron a casa. El dinero no era mucho. Otros inmigrantes sacan a luz también sus historias. Llevaron a la gente a trabajar a la fuerza, incluso cuando estábamos en el puerto. Cuando estás trabajando, estás haciendo el trabajo de ellos y además ellos te golpean. Funcionario de inmigración de Trípoli, octubre de 2007. Esto viene de antes, ¿eh? 2017, ojo. Ana Zalzabi es el supervisor aquí. Sin apoyo internacional es su trabajo vigilar a los inmigrantes capturados hasta que sean deportados. Dice que cada día hay nuevas historias, pero absolutamente desgarradoras. Lo que veo a diario, créame, me duele por ellos. Cada historia es un caso especial. Fueron abusados, les robaron el dinero. He oído que subastan personas, le dice la reportera. Sí, sinceramente he oído rumores, pero no hay nada palpable frente a nosotros. No tenemos pruebas, dice Ana Al-Azabi. CNN entregó estas pruebas a las autoridades libianas que prometieron lanzar una investigación. CNN entregó estas pruebas a las autoridades libias que prometieron lanzar una investigación para que las escenas como esta regresen al pasado. Bueno, hay que felicitar una vez a CNN de tantas veces que les hemos dicho cosas contrarias cuando tomaban eslóganes que son nuestros. Aquí estamos en París. Manifestación con parcantas de mano donde dice, detengan la esclavitud. Manifestantes, llevando textos de protestas. Desieres Boudna, adolescentes que murieron en Francia en 2005 en un transformador eléctrico tratando de obtener electricidad para alumbrarse. El asesino antiguo presidente francés Nicolás Charcosis, dicen, en una protesta. ¿Por qué? Porque no hizo lo suficiente, decirían ellos. La pancarta de los manifestantes dicen, detengan la esclavitud. La policía francesa del orden superior de parar cualquier atentado vieron el equipamiento que traían a la expectativa. Nicolás Abue me dice, ellos son capaces de resolver este problema ya que fueron ellos quienes lo crearon. Ilegalmente los que crearon el problema son los responsables para destruir a Libia a Nicolás Charcosis. Incluso movió el portaaviones Charles de Gaulle, el ejército francés, para ir a bombardear un país soberano. En este momento, si un hombre, un pequeño grupo, captura a personas y las reduce a la esclavitud, es porque el portaaviones francés Charles de Gaulle o los soldados franceses de las unidades especiales de comando de Francia no pudieron resolverlo. Así que simplemente les preguntamos, ¿van a mover sus culatas, van a actuar y capturar, van a bombardear a estas personas y liberar a los que están detenidos, a los que están vendiendo hoy o a qué fueron? El político francés del partido de la izquierda, Clementine Hortin, dice, estamos consternados, junto con millones de franceses y personas de todo el mundo, cuesta creer, como nos lo mostró este reportaje de CNN, que en el siglo XXI la esclavitud existe de esta manera. Seres humanos vendidos en una subasta porque simplemente esto es intolerable. Estamos aquí para mostrar solidaridad e indignación contra lo que está sucediendo en Libia. Es primero una presencia de solidaridad y de revolución respecto a lo que se pasa hoy en Libia. En suma, los manifestantes de París decidieron el viernes 24 de noviembre una acción contra la esclavitud en Libia. En orden, pero sin atenuar el drama. El video mostró lo que dijo, era una subasta de hombres ofrecidos a compradores libios como trabajadores agrícolas y vendidos por 400 dólares. Un eco escalofriante de la trata de esclavos trans sahariana de siglos pasados. La Libia del coronel Gaddafi, que funcionaba como un reloj suizo y tenía un estándar de vida increíblemente alto. Ahora Libia se dividió en líneas políticas, ideológicas y tribales, durante y después del levantamiento respaldado por la OTAN en 2011 que derrocó a Muammar Gaddafi. Los manifestantes criticaron el papel de Francia en la revuelta en Libia después que el presidente francés Nicolás Charcos presionó por los ataques militares para que ocurrieran en 2011. ...contra la esclavitud en Libia frente a la embajada de este país en Berlín. La protesta tiene lugar después de que la semana pasada un reporte de la cadena televisiva CNN mostrara imágenes sobre una subasta de hombres en la ciudad libia de Trípoli. Para parar esta situación, Alemania debe intervenir, la Unión Europea, el Reino Unido deben intervenir y cortar fondos de estos criminales en Libia. Se trata de personas que han sido robadas de las rutas de tráfico de migrantes hacia Europa. Además, en Bélgica, las protestas en la capital Bruselas se convirtieron violentas. Los manifestantes atacaron a los comercios locales y la policía detuvo a un centenar de personas. En Francia, en ciudades como Marsella, Lyon y la capital París, varias congregaciones denunciaron la esclavitud en Libia. Sin embargo, dijeron que su activismo ya había alarmado el hecho, pero el mundo hizo oídos sordos. El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha instado a la Corte Penal Internacional a procesar los criminales dedicados a la venta de inmigrantes africanos en los mercados de esclavos. El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha instado a la Corte Penal Internacional a procesar a los criminales que están vendiendo migrantes africanos en los mercados de esclavos. Sin embargo, el caso de Libia no es un evento aislado. Según un estudio divulgado en 2016, más de 40 millones de personas en el mundo, una cuarta parte de los cuales son menores de edad, viven en esclavitud. No obstante, el hecho puede servir como base para despertar la opinión pública al respecto. Silvia Calderón, con información de Ramin Bajitza de Hispán TV Noticias. Bien, esto es como estamos hoy, en realidad. Tiene que ver con lo que yo les mostraba en nuestra parte anterior, el aniversario o el recuerdo del aniversario al día de hoy, de lo que fue ese acto de masas del obelisco en el año 83, un 27 de noviembre. Tiene que ver con lo que yo escuchaba de niño, del Cuco y de otras cosas más. Y tiene que ver con algo más contemporáneo, todavía más inmediato. Tiene que ver con la crisis. ¿Podés hacer cámara o no? ¿Vos no? Bueno, está bien. Con la crisis ocurrida... Bien, bien, bien. Ahí está. Con la crisis ocurrida aquí, en Estados Unidos de Norteamérica. E, E, U, U. Acá hubo una crisis, 2007, 2008. Y acá en Europa, ¿se acuerda usted habrá escuchado la burbuja inmobiliaria? Era porque las casas estaban más que sobrevaloradas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete veces lo que valió una casa. Y en España pasó eso. En toda Europa pasó eso. ¿En qué situación estamos en el medio de esta crisis de barbarie que había? El imperio francés... Porque la gente quiere ver que termina Sarkozy. Alguien lo votó, ¿eh? Pero Sarkozy y las clases dominantes en Francia y en apoyo a Norteamérica, prebendas que hay de actores de clase social, invaden Libia. Yo se lo había comentado hace pocos días, pero hay que recordarlo. ¿Por qué invaden Libia, Tunes, todo esto que está acá? Hacen caer Egipto, invaden Siria. Bueno, todo esto acá. Porque en realidad lo que están en búsqueda del petróleo, que estaba como a 100 dólares el barril, el petróleo. A 100 dólares el barril, al toque estaba el petróleo. Norteamérica se le había terminado el petróleo. Dejó su patio trasero, que es Venezuela, porque tampoco la pudo hacer caer muy rápido. Y se metió en un plan que venía del año 2000, dicho por la CIA, para derrocar a todos estos países para quedarse con su petróleo. Por lo tanto, no le importaba si Gaddafi era malo, era bueno. Hay gente que piensa y sabe que lo que yo estoy diciendo, van para ahí. Y no precisa demostrarlo. Perdón, no precisa tanto recordar quién era Hussein. Hussein era un buen tipo porque enfrentaba a Irán. El día que Hussein dijo, yo no los voy a enfrentar, lo hicieron cagar porque preciaban el petróleo de Irak, que está acá. ¿Sí? Lo mismo le pasó a Libia. Lo hicieron desarmar Francia a través de la ONU, con presión de la OTAN, lo hicieron desarmar. Después lo invadieron, la dividieron en tres. Pac, pac, pac. Ahora, hemos retrocedido casi un siglo. Casi un siglo hemos retrocedido acá. Hay gente acá que la están vendiendo como esclavo. Los que no se dejan vender como esclavo, mueren en el mar Mediterráneo, mueren acá porque de acá van a las costas de Grecia, de Italia, bueno, de Madrid, que ya les queda bastante mal lejos, pero ingresan por acá. Este es el corredor, Rumania, Hungría. Este es el corredor. La gente no tiene para comer, se muere de hambre. Y los están vendiendo como esclavos. Ese es el mundo visto por Sarkozy y por quien está gobernando hoy, porque tampoco vamos a masticar vidrio, no es un problema del nombre. Es la ideología que gobierna. La ideología que gobierna en España. Ahí en Portugal hay alguna, alguna, lo que fue, todos estos acá que yo estoy nombrando, España, Portugal, Francia, Italia, ¿quién más? La inmensa cantidad de estos países, incluso Londres, por los laboristas, fueron socialdemócratas. Es decir, administraron el capitalismo, luego caen. El capitalismo, el sistema le gana. ¿Y cómo terminar? ¿Por qué hay que remarcar esto? Nosotros que estamos acá, chiquititos, y que somos 3 millones de habitantes, porque hay que seguir, cuando se habla de profundizar, es profundizar y discutir estos temas. Saber que no alcanza solo, la democracia no es solo votar, cada 5, 6, 7 años que nos toque votar, según el lugar donde estemos. Sino que la democracia es cómo se reparte la riqueza. No puede ser, que acá pase como algo inadvertido, que se están vendiendo gente, que se venden esclavos. Parece que esto fuera, es, es este mundo. Es este mundo en el cual hay, 7.500 millones de habitantes, de los cuales 1.000 millones están sumergidos en la pobreza total. Viven con un dólar diario. ¿Estamos hablando de qué? Yo digo para no olvidarnos, cuando comemos la sal, uno no tiene por qué pasarla mal, porque ha hecho las cosas bien. Pero saber, y yo les recordaba acá, no sé si estoy acá, saber que acá en este Uruguay, en el 2002, ahí en Colón, más concreto en el Nuevo París, había gente comiendo pasto para vivir, gente comiendo pasto. En las láminas, en el norte, nosotros teníamos gente que quedaban como los, con el vientre así hinchado, como los africanos, muertos de hambre. En el 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, empezó a mejorar la cosa. Tiene que ver con las inversiones que se hicieron en ANCAP para la caña de azúcar, que les dio trabajo a esa gente, les dio dignidad, con Villa Constitución. Tiene que ver con eso. Tiene que ver un proyecto de país. Tiene que ver con lo que invirtió ANCAP en minas, en 33, que había gente que no tenía laburo. A mí no me pueden decir que eso dio pérdida. Si darle trabajo a la gente da pérdida, por un lado escucho hay que darle trabajo o no hay que darle mide. Acá le dimos trabajo. Sin embargo, hay partidos que la mayoría son gente de dinero. Yo lo respeto. No quiere decir que compartan lo que están pensando al final. Y hay gente que los vota. Acá como acá. Y acá en el sálvese quien pueda utilizan a la gente para que los voten y después se acomodan. El que estaba antes de Sarkozy, este que se fue en Francia, era socialista y ganó por el Partido Socialista francés. Fue el que bombardearon a Libia. Fueron los que hicieron este desastre solo por petróleo, solo por plata. No era por democracia, no era por plata. Lo mismo en Irak, era por plata. Nunca encontraron las bombas, no sé qué diablo. No, era por plata. Yo sé que esto la gente, Uruguay en particular, lo sabe. Pero hay que recordarlo. Hay que recordarlo, porque acá, en este Uruguay, ya empezó la campaña política. No debería. Porque esto es para el 2019. Pero ya están haciendo politiquería. Ya están haciendo politiquería. Yo escuchaba hoy parte de las intervenciones de la UPM que se va a instalar ahí en Tacuarembodo, Durano, por ahí. Yo escuchaba algo de eso. Escuchaba a quien a quien lo llama a que dé explicación en el Parlamento a Luis Lacalle Pou y es politiquería. No es política. Digo bien. Politiquería. Lo mismo que la arañaga que estaba hablando de la pena de muerte y de que le quemen los testículos y no sé qué cosa. Eso es politiquería. No va al fondo del tema. No va al fondo del tema. ¿Por qué un individuo reacciona de esa manera? ¿Por qué los individuos acá venden esclavos? ¿Y por qué acá lo permiten? Porque acá permite que se mueran en el mar. Cuando ellos vinieron a las tierras rioplatenses con la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y todos tuvieron cobijo y comida. A algunos les fue mal. A la mayoría, laburando, tuvieron para subsistir. En toda América. En toda América. Está lleno de europeos. Lleno de europeos fugados de la Segunda Guerra Mundial. Estos no tienen para comer responsabilidad de ellos y hoy no le dan sostén y los venden como esclavos. Hay un problema y termino con esto, Beto. Hay un problema que no es de colores. Nos quieren meter que es de colores o que es de fulanito, de menganito, que es de nombres. Es un problema de... Y lo tengo que decir. Y sí. Es un problema de clase social. Es un problema de clase. Esto es más viejo. Pero como estamos cumpliendo el aniversario de los 100 años del manifiesto del Partido Comunista, sería bueno que alguno del Capital lo releyera de vuelta, lo trajera y arriba a la mesa y biche. porque le quieren cambiar de nombre a las cosas, pero hay algo que sigue siendo la riqueza genera... Yo conozco gente acá, acá, algunos han muerto que querían más plata y quieren más. Y yo miro la vida que tienen, pero no les da la vida para gastar esa guita. Entonces, ¿qué estilo de vida quieren vivir? No les da. Quieren más, quieren más. No saben para qué quieren, pero quieren más dinero. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Para tener vacaciones? El cuento de la andricina. Sí, pero usted pudiera tener la oveja y después compro el frigorífico y el camión y todo lo demás. ¿Y para qué? Le dicen, el cuento ese está bestial. Un día le vamos a traer el cuento ese. Porque tiene mucho que ver. Capaz que si lo encontramos lo pasamos, Beto. No ahora. Ahora vamos a ir... Lo vamos a pasar. de Luis de Andricina. Me tengo que acordar cómo se llama. Porque hay marca... Bueno, yo les dije al otro día no me quiero desparramar más en esto. Ya está. Dije lo que había que decir. No es un problema de colores sino de programas. Por eso cuando ustedes vengan las elecciones que vengan y de quien sea, en el país que sea, pero particularmente en Uruguay, usted fíjese cuál es el programa para llevar adelante que tiene cada fuerza política que vaya a presentar. tiene que ver un programa. En ese programa y lo tiene que cumplir. En ese programa usted rápidamente, sin mucha letrita, ¿no? En ese programa en términos generales usted define si un gobierno es socialmente progresista o socialmente de profundización de la división de las clases sociales. ¿está claro? No se entendió. Acá tienen que convivir en este mundo todas las clases sociales. Es difícil porque el que tiene mucho no va a querer largar la chita. Está bravo esto, ¿eh? Está bravo. Y el que tiene mucho es dueño de los grandes medios de comunicación que son los seis o siete. ¿Escuchó bien? Seis o siete son los dueños porque tienen dos o tres poderosos acá, dos o tres poderosos acá, laburan entre ellos y generan una opinión pública internacional que nos hace creer que este mundo fue siempre así y va a seguir siendo así. No fue siempre así y no va a seguir siendo así. Porque si sigue siendo así el mundo como está, fíjense, en siete, ocho años, en menos, cinco, seis, siete, ocho años que bombardearon todo esto acá, la gente la están vendiendo como la época de Colón o cuando la vendían en la isla de Cuba, ¿se acuerda? Hace 200 años atrás. Fíjense lo que hemos retrocedido. No puede seguir el mundo así. No debe seguir el mundo así. Si el mundo sigue con esta visión de sálvese quien pueda, no hay fútbol, ni campeonato mundial, ni nada, porque llega un momento que, a ver, en Estados Unidos cualquiera agarra una metralleta y mata 30, 40 como nada. Todos los días. Todos los días. Pero todos los días. Sin embargo, ¿de qué terminan hablando? Los Estados Unidos, Norteamérica y Europa. De Venezuela. ¿Saben por qué? Ya lo saben, ¿verdad? Sí que lo saben. Si destruyeron Libia, Irak y todo lo que anda acá en la vuelta lo desestabilizan, ¿por qué les preocupa? Y todos ellos, Canadá, Estados Unidos, el propio México que perdió todos sus recursos y gran parte de Europa hablan de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay oro, hay petróleo, hay minerales de los más importantes y más valiosos para el futuro. La mayor reserva... La cuarta... Música 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 Gracias por ver el video.